¡Suscríbete! ¿Para qué? Tengo sueño, tía. Yo también. No, pero me lo encargo. A lo mejor la niebla o algo de un momento a otro y pues estamos en plan que mira... ¿Un tentáculo? ¿Un tentáculo? ¿No has visto la peli de la niebla? No. Pues es una peli de miedo que de repente todo se llena de niebla y empiezan a salir cosas malas. Una mali de miedo mala. Estuve traumatizada de pequeña. ¿Sabéis cuál me quiero bajar yo? ¿Cuál? La de los tiburones estos que caen en el cielo, que me han dicho que es una mierda. Hay tormentas en el océano y se forman tornaos. ¿Qué pasa? Que los tornaos absorben los tiburones y los tiburones caen en la ciudad. ¡Situación actual! Perdidos. ¿Y ahora cómo vamos a girar bruscamente para subir por nadie? Estamos tirando el freno de mano en la curva. ¿El freno de mano? Sí. A ver si te agarres. ¡No agarres la cámara! ¡Agárrate al pirojo! No, yo agarro la cámara. Siempre la cámara. ¿Qué sé yo? La primera salida. Quedan dos minutos para llegar. Amiga, Japán. Pues ya hemos llegado al sitio. Personalmente me parece un hostal. Este es más grande. A ver. ¿Más grande de qué? Este más, como no. Tres metros. ¿En este? Par... 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 parados. ¿Cómo? Se ve que este sitio vas a ir por lo que vienen siendo las tiendas, lo típico de hablar con gente y tal, pues como que no es. Es en plan por talleres y nosotros tenemos que venir por la tarde y es como solo a las 10 de la mañana. ¿Qué hacemos nosotras hasta las putas 5 de la tarde aquí con todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hola, me llamo Jonathan y llevo sin consumir... 10 segundos. ¿10 segundos? ¿Consumir qué es eso? Jonathan. Me está grabando. Hombre, no. ¿Qué pensabas que te ibas a caquear? Cuando he llegado me ha cogido un cámara y me ha dicho, ven que te voy a grabar y yo como... Yo sería, hola soy Spobo y me da miedo Adrián, está enfadado. Hola Adrián y os voy a matar en contra de la vuelta. Tengo aquí una droguita. Me has empujado la funda del agua. Oye, oye, oye. Pero bueno, a ver, no. A ver, a ver. 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 ¿De cuánto? 128? 256? 512? Ah, que le des colocado. Cuidado que hay otra tarjeta ahí. ¿De cuánto? ¿De cuánto? No, para pasarlo. Esta es la papi de todas. ¡Hola papi! ¡Uh! Estamos en ello, eh. Piki, nada, nada. Piki, por favor, vamos a ser... normales. No calda. Prosigue. Ponte esto en la oreja. Ponte esto en la oreja. Ponte esto en la oreja. Creo que no sabe dónde tiene el pañuelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Me sé la parte de mi final, eh. Nada, a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡We help me, please! ¡Que me ha robado! O sea, me preguntas a mí si estoy grabando. Estoy con la cámara de la mano. Poco a poco va desapareciendo la cámara. Bueno, Adrián, te toca bailar. ¡A la paleta! ¿Johnny? ¡Johnny sí! Me faltan un par de cubatas todavía. ¡Ay, no! ¡Te toca! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Que va con tacones! Nos hemos salido porque si no, 5 horas o 6 o 7 ahí no aguantamos ni el flipi. ¡Uh! Cuidado que viene un coche y las calles son más estrechas que el coño de Lombarda. Entonces vamos a ir a buscar a una amiga mía, al acueducto que no son de eso. ¡Ey! ¡Chigüeña! Por ahí no, es por otro lado. Así. Eso sí voy a decir ahora porque lo vais a ver a continuación pero no lo he explicado. A esta chica en cuestión tengo dos sorpresas. Una es esta, que es como una maquetilla, la dejo por aquí esta. Y brilla en la oscuridad. ¡Ojo! Y la otra es Vicky. Y la otra es que tengo dos cosplays en vez de uno, uno es el de Siro, pero ella no lo sabe. Voy a hacerlo a la 13-14 en plan, tengo tus cosas en esa bolsa, ábrela. Y se va a encontrar que os pillo a ser uno. ¡Hala! 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 Voy a subirte, trata de subir más para volver. ¿Quieres medio soundwist de pepino? ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¡Qué fácil es cantar en inglés! No lo entiendo. ¡Ocea! ¡Hala! ¡La cañeta! Tengo la impresión de que los que están ahí otros con camión, los van a terripaj. Estoy en plan hiperguiri. Y esta es la plaza mayosa de Inglaterra. Esta es la plaza mayosa de Inglaterra. ¡Oh, es bonita! ¡Eh! ¡Es muy bonita! John y yo nos vamos a ir para hacer selfies, pero es que hemos dejado estos tres mosqueteros yendo alante. Yo no me pierdo. ¿Tú pierdes? Sí. Ah, vale. Hay que correrse. Es la casa de... ¿Cómo se llama? La casa de los picos. De los picos. Hostia, qué vistacas tenéis aquí, ¿no? Sí. Pero bueno. Mira, Johnny se va a hacer una foto por tú y yo voy detrás. O sea... ¡Yo voy detrás! Haceme un favor, mirad todos el chisme, por favor. Miradle, que es que si no, no me vais a entender. Vale. ¿Veis ahí al fondo que está la montaña, no? Sí. Si giras un poco a la derecha, está el puto fondo del Windows. ¿Te has dado cuenta? Vale, vámonos, que quiero ver el acueducto. No tiene ni una gota de cemento. Eso. Esto también. Piedra sobre piedra. ¿Y cuando sopla el aire, tío? Es una risa. ¿Cómo que es una risa? ¿Qué pasa? ¡Bien, vamos a morir! Tengo miedo. No se ha grabado, pero cuando hemos visto el acueducto, así como vi que yo... ¡Oh! ¡Oh! Es la despegatoria que dice... ¡Una piedra! ¡Oh! ¿Ya lo has visto? ¿Tú también lo has visto? ¿Qué hay? O sea... El acueducto, priso. Mucho Kiri. Yo también soy Kiri. Súperenorme. Súperenorme con mi pundita. Estoy buscando a Gema y no la encuentro. Y la que te mando una foto de donde está y desde ahí la busco. Ya estoy, me dice, mira, me la ha mandado aquí. Mira, una señora. Soy Ricardo. ¡Jajajajajaja! oliiíííííííííííí... Walter Loma, gana tú. ¡Vendid! ¡Hodio mío! ¡Ah! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Un poco me en la cara! ¡Hostia! Te dije que te ibas a descojonar. Esto es ser muy cruel. ¿Te acuerdas que nos conocimos como hace dos años? Y nunca te pude llegar a ver. Pues te hice un detalle, aunque no te llegara a ver, y lo encontré y dije, en vez de tirarnos se lo voy a dar. ¿What? Es un dibujo de hace mucho tiempo. Esta cosita es Mitsu. Y es Mitsu, lo encontré y dije, se lo voy a dar. Aunque ya ha pasado tanto tiempo, quiero que se lo quede. ¡Hostia, pero ha llovido, eh! ¡Hoder, qué monada! ¡Ay, tía! ¡Qué desgracia! Si es un marco por foto y tengo mis posters, me entran. ¡Lo quiero enmarcar! ¿Tú que eres tatuador? ¿Eres que hago dos elementos estos en la frente? No, que no, un pequeñito. Hay un pájaro, que albendo. ¡Tras de vos! La traje una bolsa de pelucas. A las 3 de la mañana va con dentro y metí la bolsa. ¡Eso va a querer un cozo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estamos bien, tranquilos! ¡Estamos bien! Le voy a hacer una sorpresa. Brilla en la oscuridad. Luego es así de por la noche. ¡Qué loca! ¡Su cara de emoción! ¡Esto está bien! está duro creo que nos vamos a caer de la silla seguimos está muy bien Ricardo empieza a no ver una mierda eso es que ha triunfao así que perfecto o sea o sea pedazo es la montaña al fondo muy atenta vale gira un poco para la derecha más a derecha el escritorio del windows en realidad no sé si llamar al título del vídeo expo en segovia o blog de segovia con pasada por las ya estaría está este señor pero es que qué te pasa un piano del baño 10 euros cuesta tocar el piano mientras que hagas me parece un precio muy asequible casi me cargó me encanta esta vaina lo que te pasa nos traga bolas no puede ser verdad ¿Os voy a recomendar mejor? ¡No! ¿Es un niño? ¡Un niño! ¿Me mató? ¿Me mató? ¿Me mató? A ver, es que en los sueños A ver, tengo fíjoles porque yo tengo pa' Están haciendo Unas fotitos sí, ¿no? Se me ha estollado Antes de ir a comer unas fotitos Bueno, pues tenemos ahora mismo Una hora para irnos a comer Y como le ha hecho la sorpresa a esta mujer Pues aquí, está molado ¿Adri, te ha enfadado? No, ya no Gracias Me jode tener que exponer por la tarde Y cuando he venido por la mañana Pero bueno No haber madrugado Me va a pegar Me va a pegar Está hermosa Me juro que es así porque lo uso de pijama Es que parece de hoy más ¡Chorhí! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va! Aquí tenemos un fondito muy fondoso Esto me recuerda más a un laredo ¡No, chocanidad! ¡Va, va, va! ¡Así! Sandra ¿Tiene pincho? ¿Tiene pincho? ¿Es que tiene pincho? No, estoy aquí abajo ¡Hostia, espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me hizo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene rojo, dime que tiene rojo por ahí ¿Para qué palo? ¿Para el pañuelo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué asco das! ¡Pero cómo dibujas así! ¡El evento cerrado! A mí me han encasquetado esto Así que ¡perfecta! ¡Vamos a ir al Burger King a comer! Estoy llorando porque esto no me hace ni puto caso Que la quiero ahora Ahora... Me he pedido un Happy Meal y he dicho ¡Hostia! Me va a tocar... Me va a tocar... Un juguete de Pikachu, ¿sabes? Mmm... Sí, este Pokémon es este A yo no se le va a caer las bragas Porque esto es queso ¡Ya! ¡Para, ya está! El crítico gastrón no me cuce Es que es queso Mmm... ¿Por qué? Sí, pero sé si No pasa nada Hace ser y te sale por donde ha entrado Se ponerme cachos de pan en la garganta y que me salgo de pito Voy a... Se va a morir No, no, no... Ojalá Más o menos me salga... ¡Hola! ¡Hola! ¡Digo, me mancha! ¡Digo, me cala! No bebas, Gemma, aviso Tranquilo esto Y la voz se queda así, más o menos No sé si ir por cacho de pan, pero se me queda... Gemma, ¿me haces un favor? ¿Qué? Espérame que tengo en la espalda Sí, te lo he comprado Es que no sé dibujar foca No sé por qué... Quiero meter un hielito... Hacer todo... Hacer todo... Mira, Gemma, toma hielos ¡Vaya papus! Hay que hacer una foto post de la puri Pero venid conmigo, no sé cómo... Situación actual Ayuda, que no puedo No Estaba y me la ha tirado Vale Cuatro personas colocando la puri Situación actual Somos gilipo Que no se me la cuida esto Que no se me la cuida esto Que no se me la cuida esto ¿Qué hace, bro? La puri La loba, los niños, la puri La puri Yo ya voy intento limpio, pego, me quedo Me quedo... ¿Esto es la luz, en serio? Iría viva Ala, ala, mira ¿Ha visto el anuncio de la fiesta que es un helado? O sea, que se pone la cara de la luz Se ve en los ojos la boca No Bueno, esto ya va empezando Ya tenemos aquí La gente que va a concusar en la pasarela Básicamente hay que... ¡Hola, jefa! ¡Me cago en tu puto! De mi hobby que es... Las pelucas que tengo mal Que son muy fáciles de coser Las coséis en la parte frontal de la peluca ¿Y se puede hacer para las pelucas tipo de los chicos? ¿Qué es el color? ¡Muy bien! No lo recomiendo bien por tus plachas Los accesorios que no se suenan como este Que me quiero subir a un escenario y bailar Pero si doy una vuelta se me da el alma ¡Las faldas muy cortas! ¡Hay pantalones morísimos! ¡Te encaje! Y... pues... Nada, os voy a explicar un poco como va el tema del maquillaje Cuando me maquillo para hacer abdominales Es que ese ratón es del demonio Yo tampoco lo he dicho ¡Más! Tengo la nota mucho Desombreado de la nariz Iluminarlo hasta el final del ojo Para que se note que tenéis una mirada más hundida Y así pues deis ese efecto Hay mucho tóxico en la comunidad de cosplayers Lo que hay que hacer es lo que uno más quiere Pero no os fijéis en los comentarios negativos Que os hace la gente sobre vuestro cosplay Porque al fin y al cabo Quien lo lleva es vosotros Y tenéis que estar cómodos con vosotros mismos ¡Aplausos! 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 ¡Aaah! ¡Esto es muy guapo! Estaba explicando y ya me lo pensaba ¡Esto era cartulina! Y de esto, básicamente... ¡Ostras! ¡Aplausos! ¡Ah! Parte de ropa mía normal Se me ha olvidado el levantar en casa Cosa que ha sido un gran fallo Pero he hecho a mano Todas estas pequeñas cositas Las hice yo Se puede ver con la calidad de la postura ¡Ay, Dios mío! ¡La cosa es levantarse! ¡Qué pirita! ¡Me cago allí! ¡Cuidado con un proyector ahí! Bueno, bueno, bueno. Es un arte marcial, se llama ninjutsu. Y el traje es en plan el uniforme, ¿no? Sí, imagino. Pero el handbook es hecho ahora. Pues todo es comprado en internet, en las botas, porque las que había en internet eran por separado y la peluca también no la he peinado mucho, se me ha pasado eso. La llevas mejor que yo. ¿Está bailando, Ricardo? Tienes todo mi respeto ya. A ver, me lo he pedido que lleve otro día con el pañuelo. Lo he pedido por ahí bailando, ¿sabes? Sí. ¡Joder! Pues este coche yo creo que es algo que... No estoy asimilando todavía, espérate. Que a veces hay que desvelarse. Y pues yo creo que a los chicos le apuesta un poco, así que a veces hay que sacar su otra parte. Y creo que este coche lo simboliza muy bien. Muchas gracias. Y yo, cuidado que nos mata. ¿Qué es eso? Algo va a pasar. Va a morir gente. ¿Me quito? Sí. Me quito. ¿Y vos? Dios mío. Dios mío. ¡Uh! Estamos acojonados. Ya hemos comprobado la resistencia del escenario. ¿Qué tal tu vida? ¡Ay, coño! Se llama Judo. Sí. Por eso he hecho el salto de mi esto. Sí, es el uniforme de Judo. El uniforme de Judo esto es un pijama que... que necesita una... Algo amplio. Parece cómodo de narito, no te voy a verlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy no duermo. ¿A ti es el cospiro entero? Sí. Bueno, eh... Toma, Eva. Toma, Eva. ¿Qué? Toma, Eva y que opece de dentro. ¡Aplausito! ¿Ese último? Bueno, lo que estamos haciendo las votaciones, van a hacer un espectáculo aquí o algo. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¡Ricardo, ayuda! ¡Se están pegando! Este vídeo lo verán los concursantes y lo que pasa es que la mayoría han venido con cosplays comprados y no podemos valorar un cosplay comprado. Así que cuando os veáis... Esto no... ¡Tiempo del amanecer! No me la sé, hija. Ayúdame a animar. ¡Legando! ¡Uh... Redoble tambores! ¡Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Pato, pato, pato, pato! ¡Pato! ¡Uh, uh, uh! ¡Pato! ¡Pato, pato, pato! ¡Qué cabo! ¡Gracias! ¡Gracias! Vicky llevo lentillas Vicky, tu madre me está limpiando La barbilla para arriba Te negrean las cejas Me gusta ir por la vida con las cejas grises Y como rasco Ya huelo al culo de bebé, mamás Vale, ya has pasado, ya has perdido vida Ya has pasado Estamos intentando andar, pero es que Vicky la da Por llevar los tacones del quinto coño La calle no es muy poco inclinada ¡Madre mía! Jonny, comenta tu experiencia Al ambiente familiar David Yo soy que no conocía a mucha gente No me lo he pasado tan mal Lógicamente no es comparable a ninguna expo Porque no es una expo esto para mí Obviamente, porque esto básicamente han sido talleres Y nos han dicho, oye, lo del cosplay es de esta hora a esta hora Pero vamos, pensamos que iba a ser un evento Pero para nada es un evento Yo soy Rasputin, Rasputin Me muevo el culo mejor que yo, que asco de hombre, de verdad Los somos de Alboron, Pum Pum Él dice que es feliz en la montaña Y hace mucho tiempo que Ay, qué ven que le estará pasando al proveer Miguel La, 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 la La, 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 la La, 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 la Baila con el cachetero ahí, ¡Woo! La, 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 la ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Me atenta, atenta, atenta! Me gustaría hoy hablar ya del tema porque mañana veo que me va a dar toda la mudorra y tal Me gustaría grabarlo cuando no tuviera tantos granos en la cara, pero ¡viva las parelas! A ver, antes de nada me gustaría hablar del evento un poco Y la verdad es que tanto Vicky como yo nos esperamos algo más Un evento con puestos, con ilustradores, con más cosplayers, con tal... O sea, nos esperamos más ese tipo de evento Y la verdad es que ha sido un evento con talleres, con tal... Que la verdad, en Segovia hay mucha gente que seguramente adore el mundo del anime, de tal... Y en un evento de estos se lo pueda pasar realmente bien Así que espero que dentro de poco lo saquen Y tenga yo la oportunidad de ir a verlo Y de pasármelo bien en plan evento con sus cosillas, o sea, su sabrosura Esto la verdad no tenía pensado decir, pero me gusta decirlo porque la verdad es que me encanta cuando voy a concursos de cosplay Y hay normas, como por ejemplo que nos admiten cosas compradas, nos admiten tal... Y claro, y este ha sido un poco caos la verdad, pues porque no había normas básicamente Bueno, y en total me he tirado dos horas dentro del evento He estado por la mañana en plan, ¿qué hacemos con nuestra vida? A por la tarde que hemos estado con lo de los cosplays El resto me lo he tirado todavía en Segovia, que es el puntazo Nunca había estado en Segovia y me parece realmente preciosa, o sea... Me gustaría decir que Segovia es hermosa, carajo ¡Es hermosa! Hermosa O sea, esto es hermoso, carajo, y me voy a subir yo Y me van a llamar... Son hermosas Y me van a llamar la policía y ¿sabes dónde voy a estar? En un calabozo hermoso Me he hecho muchas fotos con estos, me he hecho fotos yo sola, pero son geniales Me hacen muchísimas gracias de ver si la verdad Y además tenía muchísimas ganas de verles a todos He conocido nuevas personas, la verdad, son todos un amor, la verdad Y es que me da pena que se pasen tan rápido estos días Así que chicos, si me estáis viendo, muchísimas gracias por pasar este día a mi lado También muchísimas gracias a todos los que habéis estado en la charla cosplays Nos hemos estado divirtiendo, echando una risa, os habéis colaborado todos Sois geniales chicos, de verdad, muchísimas gracias La verdad, mientras sigo hablando, me dieron los de la G Toma, gracias por colaborar, por echarnos un cable y te damos este regalo La verdad es que no lo he abierto Quería esperar... ¡Casme lo cargo! ¡Ya va! ¡Yukai! ¡OJO, primo! ¡Yukai! ¡Yukai! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Un segundo llevas en casa y ya me has agredido! A ver... ¡Bueno, bueno! ¡A ver, Mari Carmen! ¡Muchas gracias! ¿Pero que me habéis dado? ¡No lo puedo conmigo! ¡Woooh! ¡En mi casa de mi vida! ¡Es casi igual de grande que yo! ¿Dónde vais? ¿Cómo? ¿Cómo doblo esto? ¡Ayuda! ¡Ajá! ¡Aaah! 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 Es que es así de hermoso! Y antes de despedirme me encantaría dar las gracias tanto a Vicky como a sus padres por acercarnos a Johnny y a mí y traernos y de todo, porque además han sido unas risas en el coche todos juntos cantando... Eh... ¿Qué hemos cantado, Dani? O sea... Camela, Melendi, María Isabel, el prove Miguel, o sea... Gracias por hacer ese viaje tan ameno y tan divertido, por favor. Y hace mucho tiempo que no sale... Tú eres más de estopa, eh. Ay, qué lindo. Le doy las gracias a Inoa porque ha estado todo el día con nosotras, nos ha dado esta oportunidad de ir a ese evento. Ha sido nuestra guía turística en Segovia, básicamente, nos ha dado muchas vueltas, ha sido un amor de persona, o sea, siempre es un amor de persona y esperamos poder colaborar contigo nuevo, tía. Un beso pa' ti también. Me despido aquí. Un abrazo, un saludo, cuidado siempre. Estas son... Bueno, esta es mi red social, las demás están abajo. Un fuerte abrazo, chicos. Chao.